Este ya lo conoce, es festivo, pero hay unas tomas añadidas y entiendo que también las tomas extra que nos incluyeron en una primera edición. Que las noticias buenas duden más, siempre perdona, para que tengas mucho amor y paz, que no la todos nos peleen, igual que Andrea y nunca más. ¡Yeah! Y que fábrica de sueños, siga cumpliendo la misión, es que ahora somos dueños de tu cariño y tu corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea el grupo ATV! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea el grupo ATV! ¡Oh yeah! Los Lumbas Dientes te deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, que te sea el grupo! ¡A te ver! ¡Feliz Navidad, que te sea el grupo! Sin embargo, en uno de los videos que algunos usuarios han compartido en redes y que estuvieron en TOTUS, se puede ver a un hombre caminando con un arma de largo alcance, lo cual llama a pensar que no se trató solamente de una pelea, ¿verdad? Otra versión es que hubo unos sujetos que quisieron perpetrar un atraco y que fueron los participantes de un concierto de rock. Como fuera, también ha escuchado al general Iglesias, al director general de la policía decir que frente a este incidente lo que hicieron los encargados de la tienda TOTUS fue cerrar las puertas. Y que esto parecía como que hubiera un intento de saqueo en el interior de la tienda y no fue así. Entonces, más detalles de esto que ha ocurrido y de lo que se sigue comentando en redes sociales serán mañana en nuestros servicios informativos a lo largo del día y en ATV+, por supuesto. Nos vamos a la pausa y regresamos con lo último.